¡Hola a todos y bienvenidos a Irulev TV! Hoy investigaremos el significado de estas piedras que poseen los personajes de Kumiko Take en sus frentes. Coincidiendo todos que estas gemas son un rubí y un zafiro, como lo investigamos en el documental sobre Kumiko Take, debemos analizar su verdadera simbología. En el arte oficial y en los juegos canónicos, podemos ver que Koume, quien domina el poder del fuego, posee en su frente una piedra de color rojo, y Kotake, la bruja que domina el poder del hielo, lleva una gema de color azul. Son varias las evidencias que nos llevan a descubrir que estas dos piedras son el rubí y el zafiro. Para empezar, en el mismo juego introductorio de Koume Kotake, es decir, Ocarina of Time, encontramos que el rubí ya está asociado con el elemento del fuego. El rubí gorón se ubica en las cercanías del volcán, el lugar más flamable del juego. Después, evidentemente, de la aldea Kakariko. ¡Uh, no, 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 perdón, mal chiste! Este rubí gorón posee la forma de una flama ardiente. En cambio, encontramos que el zafiro zora se ubica exactamente en la fuente del zora, mismo lugar que fue congelado por Ganondorf cuando esta acuática raza se negó a entregarle el zafiro. Y miren esto, el medallón del agua que protege en los zoras posee en su centro la forma de un copo de nieve. Además, en el castillo de Ganond, la sala del agua está repleta de elementos de hielo. Pero si queremos más evidencias, tenemos que irnos al juego de Breath of the Wild, en donde las descripciones de estas dos piedras preciosas dicen literalmente que el rubí contiene el poder del fuego. Ni lo representa ni lo simboliza. No, lo contiene. Contiene el poder del fuego. Y el zafiro contiene el poder del hielo. Entonces, una vez dejando claro que el rubí está ligado al fuego y el zafiro al hielo, debemos comenzar a analizar la simbología de estas dos gemas. El libro El Misterio de las Piedras Preciosas de Sri Devan Phoenix nos dicta que el rubí es una piedra de fuego, como el ámbar o el granate, pero el rubí es más poderoso en hechicería. Recordemos que estas brujas son poderosas en magia negra. Esta piedra también está relacionada al planeta Marte. El rubí, variedad del corindón, transparente y de color rojo vivo con matices rosados o purpúreos, fomenta la dinámica y la alegría de vivir. Esta piedra es fortalecedora y posee una expresión del fuego más apaciguada. Es protectora al rechazar la negatividad e incrementa el poder de quien la usa. Además, ayuda a incrementar el potencial sexual. En cambio, el zafiro está relacionado con la meditación, el espíritu y está asociado con el signo de acuario, por lo tanto es una piedra de agua. Se le considera una piedra de brujería con poderes ocultos. Se le atribuye un amplio espectro de efectos sanadores. Baja la temperatura y la presión sanguínea, es decir, posee una cualidad helada, tal y como el agua en The Legend of Zelda ha sido vinculado al hielo en Ocarina of Time. Además, el zafiro es vinculado con la sabiduría y la intuición. En otras palabras, esta piedra preciosa se cree que ayuda para la adivinación. Otra vez, la hechicería en toda la simbología de este par de piedras preciosas. Koume y Kotake, al ser madres adoptivas de Ganondorf, tuvieron todo el tiempo del mundo para educarlo a su manera. Al ser el profetizado rey de las Gerudo, ellas lo sumergieron a una estricta dieta con la mejor alimentación, lo prepararon con los mejores conocimientos en el arte de la guerra, lo convirtieron en un poderoso guerrero y en un líder por excelencia. También, por supuesto, le dieron la mejor educación, pero sobre todo le enseñaron sus conocimientos en las artes oscuras. Entonces, no es de extrañar que si este par de brujas utilizaban al rubí y al zafiro para ayudarse a controlar los elementos del fuego y el hielo, a Ganondorf le hayan enseñado algo similar. Busquemos pues si Ganondorf posee una gema en su frente. Este es el arte oficial de Ganondorf. Incluso, dentro del juego, también podemos encontrar que el rey de las Gerudo contiene una gema en su frente, lo que termina por comprobar todo lo que te hemos mencionado en este video. Miren bien su gema. Mírenla bien. Es un topacio. Así como la descripción del rubí y del zafiro de Breath of the Wild nos enseña que estas piedras preciosas contienen el poder del fuego y el hielo, este mismo juego nos revela que el topacio es una piedra que contiene el poder del rayo. Ahora, mírenlo pelear en Ocarina of Time. Ganondorf está lanzando rayos. Rayos que, al alcanzar a Link, lo electrocutan. Lo que estamos viendo, queridas y queridos amigos, es electricidad. Ganondorf controla el poder de la electricidad, el poder del rayo, utilizando la gema de topacio por supuesto que tiene en su frente. Los expertos en gemología mágica dicen que esta piedra aclara la mente, facilita la expresión oral, la improvisación, la creatividad y el ingenio. El topacio contribuye a liberar importantes energías reprimidas, tales como la sexualidad, el instinto de conservación y la agresividad. Todas estas son características del rey Ganondorf. Por ello, le atribuyen una gran fuerza amorosa a esta piedra, que contribuye al renacimiento del ser y al rejuvenecimiento del cuerpo etérico. Cuando se activan los rayos, el individuo desarrolla la templanza, despierta ideas de dignidad, grandeza, veneración y sentimientos delicados. Produce la clarividencia positiva. Su despertar otorga la evolución espiritual y el dominio del espíritu sobre la materia. Claramente Ganondorf nunca activó estos rayos para desarrollar estas cualidades y se concentró en la maldad. Si esta piedra que posee Ganondorf contiene el poder del rayo, debemos recordar los estudios simbólicos de este elemento. El rayo es una línea de luz que procede de un cuerpo luminoso, y especialmente las que vienen del sol. Si observamos bien, Ganondorf no solo posee una piedra de topacio. En sus sombreras y en su cuello contiene varias de estas piedras. Por lo que simbólicamente hablando, Ganondorf está ataviado con esta gema relacionada con el sol. Astro adorado desde la antigüedad del mundo real, como incluso un dios. En la Biblia, cuando dios habla, siempre se dice que está rodeado por el ruido del trueno y la luz de los relámpagos. El rayo también significa chispa eléctrica de gran intensidad, producida por descarga entre dos nubes o entre una nube y la tierra. De nuevo encontramos un doble elemento, dos nubes o una nube y la tierra, un par de elementos que provocan el rayo. Tal y como Koume y Kotake crearon al Ganondorf que todos conocemos. Incluso ellas fusionadas se llaman viroba. Vi significa doble. Pero el rayo también representa otra cosa en varias creencias. En la alegórica mitológica representa la soberbia, cualidad por excelencia de Ganondorf. En el Evangelio Bíblico se menciona como Satanás cayó del cielo como un rayo. Lucifer, ángel de luz, cayó del cielo por su soberbia. Incluso los satanistas utilizan el rayo como símbolo. En la mitología, el rayo es el arma que le daba a Zeus el poder sobre otros dioses. La SS nazi utilizaba el símbolo del rayo como emblema y también, en un ejemplo demasiado famoso, el grupo del rock Kiss utiliza la letra S de su nombre en forma de rayo. Dicha banda ha demostrado abiertamente su fascinación por lo satánico. Culturalmente hablando, el rayo simboliza al Satanás, que en hebreo significa enemigo y en árabe significa mal camino. Es decir, el rayo representa al mal. Ganondorf, en ese diálogo tan recordado que tiene en The Wind Waker, habla de cómo el viento del desierto traía un calor que quemaba la piel y el frío del desierto congelaba los huesos. Esto es una clara referencia a sus madres sustitutas, Kumiko Take. El viento caliente venía del norte y el viento helado venía del sur. Pero el viento de las colinas de Hyrule era suave y amable, y que él deseaba ese viento. No deseaba el viento del norte ni el viento del sur, sino el viento de arriba, el de las colinas. Él deseaba gobernar desde la cima. Y una pregunta, cuando Ganondorf se convierte en Ganon en Ocarina of Time, ¿cómo es derrotado? Es correcto, incrustándole la espada maestra, la espada que repele el mal, exactamente en su frente. En el topacio. Este simbolismo de destrozar su piedra preciosa es el símbolo de destruir al rayo. Es el símbolo de destruir al mal. Nosotros nos despedimos, pero no sin antes recordarles que cada juego tiene su historia. Pero solo uno es leyenda. ¡Gracias! ¡Gracias!